José Miguel Cubero será baja indefinidamente tras sufrir una lesión en su espalda en uno de los entrenamientos. Hace una semana sufrió una caída lastimando su zona lumbar, así lo explicó Alfredo Gómez, doctor de Liga Deportiva Alajuelense. Comenzó con dolor de forma inmediata y después de haberlo revisado y hacerle todo el examen físico necesario, consideramos que era vital hacerle algunos estudios por imágenes. Se le hizo radiografía simple, resonancia magnética y terminamos con un TAC donde pudimos identificar que existían dos lesiones a nivel de su columna lumbar, específicamente sobre la vértebra lumbar número 3 y la vértebra lumbar número 4, una fractura de las apófisis transversas de L3 y de L4. Alfaro indicó que no es necesaria una cirugía, pero es un tiempo de reposo considerable. El jugador va a tener que llevar algunas semanas de reposo, se le indicó el uso de un corcel a nivel lumbar para que esa zona esté lo más inmovilizada posible y él tendrá que hacer reposo algunas semanas. Dentro de cuatro semanas va a tener una nueva evaluación. Ahí se va a ir viendo si es necesario repetir algún estudio y se va a ir monitoreando si tiene dolor, si el dolor ha ido cediendo. Pero sí, el tiempo de recuperación va a llevar algunas semanas y lo vamos a estar viendo, haciendo estudios, controles aproximadamente cada seis semanas y evaluaciones con el especialista cada mes. José Miguel Cubero lamenta el momento del campeonato de su lesión, además de que fue una caída fortuita. Cubero sabe de la seriedad de su lesión y la paciencia tener en su recuperación. Sí, bueno, ahorita creo que lo más importante es tratar de estar bien, de recuperarme. Nos asustamos, la verdad, pero ahora tengo que estar prácticamente en reposo completamente. No puedo andar caminando lo menos posible y utilizar ese corcel durante un mes. Y vamos a ir haciendo los estudios durante el tiempo para obviamente evitar cualquier cosa que es la columna, ¿verdad? Y es muy peligroso. Y ahora nada más, bueno, paciencia, tratamiento, el CIS y la cámara hiperbálica, que voy a estar durante tres a cuatro semanas todos los días a ver qué podemos agilizar. Y bueno, pedirle mucha sabiduría a Dios y paciencia para esta recuperación. Bernard Alfaro será titular en la contención manuda mientras Cubero se recupera de dicha lesión, ya que son los únicos con capacidades específicas para la posición. El próximo partido de Liga Deportiva Lajuelense será hoy a las 8 de la noche ante el Santos de Guapiles.